Aztele.tv 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 Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia, esta vez con un tema muy interesante, porque como también es importante la academia para este programa, se trata de todo un proyecto que están realizando jóvenes en un equipo que se llama FC, Politécnico, y técnico, practicando un deporte que no nada más los desarrolla físicamente, sino también mental e intelectualmente, que es el fútbol americano. Soccer. Soccer, perdón. Tenemos con nosotros al maestro Bernardo Chávez, bienvenido maestro. Tenemos al jugador Antonio Ramírez y al jugador Sergio López con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Platíquenos sobre los proyectos que tienen como equipo. Mire, este proyecto nació de una investigación que se hizo un grupo interdisciplinario de personas, todos ellos del Politécnico, encabezados por el ingeniero Raúl Milton Vargas, que es egresado de UPIXA. Y él investigó mucho acerca del fútbol y se fue a los años más remotos y encontró muchas cosas dentro del fútbol y él desarrolla una técnica del fútbol que nosotros le llamamos fútbol atómico. Tiene que ver con el átomo. Y de esa manera es una administración atómica y el fútbol hace una investigación y acomoda las cosas de tal manera de que se juegue de una manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, por ejemplo, jugamos sin delanteros y todos los equipos tienen delanteros, nosotros no tenemos delanteros. Y trabajamos con un núcleo, que es como el átomo, neutrones, protones y electrones. Y entonces en este sistema se trabaja de una manera diferente, como si estuviéramos hablando de un tablero de ajedrez, por ejemplo. En realidad pensamos que podemos jugar como una matriz matemática, buscando la eficiencia dentro del fútbol. Ah, pues muy interesante, ¿no? Yo no sabía que existía este nuevo tipo de fútbol dentro del soccer. Pues de hecho este trabajo duró varios años de investigación y de trabajo esta investigación no la hice yo, la hizo el ingeniero Raúl Milton, que es el creador del sistema. Y él, bueno, pues investigó profundamente todo lo que es el fútbol y desarrolló esta nueva técnica. Nosotros creemos que con este sistema podemos, bien llevado, con recursos sobre todo, podemos ganar un campeonato mundial. Ah, pues está muy bien, muy, muy bien. ¿Pero los otros equipos tienen el mismo sistema o ellos, ustedes trabajan con el sistema y ellos con lo tradicional? Sí, todos los equipos tienen su sistema tradicional y nosotros trabajamos el sistema de fútbol atómico. Ah, ok. Porque los jugadores ya no se llaman defensas, ni delanteros, ni medios, ni contenciones, sino ya tienen otros nombres, guardametas, marcadores, revulsivos, pivote mixto, pivote falso. Entonces tienen otro nombre las posiciones porque tienen otra forma de trabajar, aunque yo no soy el especialista en la parte de fútbol porque yo estoy en la parte de filiales, pero un poquito le entendemos y es muy interesante, es muy interesante este sistema, este método de juego. Y bueno, pues creemos que si logramos consolidar bien nuestro equipo y logramos pasar a un equipo de primera división, entonces podríamos, pues somos ambiciosos, creemos que con este sistema podemos ganar un campeonato mundial. Ah, pues ojalá, nos va a dar mucho gusto. Y yo, este, ¿qué equipo tienen para un juego próximo? Ahorita tenemos el equipo de tercera división, jugamos mañana, ¿verdad? Mañana contra Ángeles de la Ciudad. Ángeles de la Ciudad. Es de tercera división. A las 11 en el Deportivo Rosario Iglesias. ¿Dónde está? En Cuapa. Sí, frente a Galerías Cuapa. Ah, ok. Ahí está el Deportivo. Mañana es nuestro juego más próximo. No, está muy bien. Más próximo, pues mañana. Sí, sí. Entonces, este, ¿y ustedes qué edad tienen? Yo, 16 años. 16 años. ¿Los dos? Sí. Ah, pues también chavitos. Sí. ¿Verdad? ¿Y están estudiando también? Sí, estamos estudiando. ¿Qué es? Estamos estudiando el bachillerato en la, en el CSI número uno. ¿Los dos? Sí. Son del Poli Técnico del CSI número uno. Sí. Son del Poli. ¿No? Pues muy bien, muchachos. A mí me da mucho gusto que, que la juventud busque estas salidas de, de escape para su, toda su energía de jóvenes, que es muy bonito, muy interesante, que le estén canalizando hacia el deporte, ¿no? Porque eso los ayuda a tener un desarrollo físico e intelectual muy, muy bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Dentro del deporte? Sí, en este equipo. Bueno, yo soy un jugador novato todavía. Llevo aproximadamente cinco meses. ¿Cinco meses? No, pues está bien. Yo igual, más o menos, en el ámbito profesional, cinco o seis meses y con el equipo igual, más o menos. No, pues están empezando con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, sí. Nos felicito, muchachos. Muchas gracias. ¿Qué quisieran estudiar? Yo, además, sería la carrera de telecomunicaciones. Ay, muy bonita, telecomunicaciones. A mí, este, se llama Ingeniería en Sistemas de Automatización Motriz. Sí, sí. Sistemas de Automatización Motriz. Ah, pues está muy bien con todos los vehículos y demás, ¿no? Sí. No, está fabuloso. ¿Y cuánto tiempo tienen que entrenar para un partido? Pues entrenamos diario prácticamente de nueve de la mañana a once de la mañana. ¿De nueve a once? Sí. ¿Y luego de ahí se van a la escuela o qué? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿De aquí hasta aquí a estudiar? Eh, bueno, yo tengo un horario de, luego entro a las dos, a las cuatro y salgo en las noches. En la tarde, ¿no? Sí. ¿Y tú igual? Sí, sí, igual. ¿Pero a qué hora salen? ¿Cómo a qué hora? ¿De la escuela? Yo salgo como a las nueve, ocho de la noche. Sí, a las nueve. Después caen rendidos para al otro día volver a darle duro al deporte, ¿no? Sí. No, está muy bien. Y entonces, este, ¿juegan en diversos campos que les dan o...? Tenemos, tenemos nuestra cancha. Ah, tiene su cancha. Donde entrenamos ahí en el Deportivo Eduardo Molina. Ah, está bien. Ahí es nuestra cancha, pero jugamos en... A veces ahí, a veces vamos de visita con los equipos contrarios. Como invitados, ¿no? Pues es que en el torneo a veces jugamos de visitantes, a veces jugamos de locales. Ah, está bien. Según la programación que nos da la liga. Está muy bien. Y, maestro, ¿usted cómo se interesó en todo este... en toda esta dinámica? Fíjese que yo soy maestro del Politécnico. Trabajé en el Politécnico más de 35 años. Ahorita soy jubilado. Y, este, pues, el fútbol para mí es una herramienta que nos puede ayudar mucho a cambiar nuestro país. Nosotros, yo como persona, estoy muy interesado en que tengamos un México más productivo, más honesto, más mejor. Y creo que el fútbol es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a hacer el cambio. En este pensamiento de muchos años, pues, nos había presentado la oportunidad de hacer algo que realmente valiera la pena en favor de nuestro país. Entonces, conocí al ingeniero Milton y él me invitó a participar en el proyecto. Entonces, cuando me invitó, pues, me platicó en qué consistía el sistema, el proyecto. Me interesó y creo que es un proyecto que vale la pena. Sobre todo porque para nosotros el fútbol no es el fin. Nosotros, es una herramienta para poder conseguir que los muchachos tengamos una juventud más completa, salga de los vicios, entre al deporte, sea deportista y aparte es buen estudiante. Nosotros aquí les pedimos a los muchachos que estudien, les pedimos que lean un libro, les pedimos ética, moral, en fin, una serie de valores. Pues, inclusive, dentro de nuestro proyecto es que tengamos nosotros en las camisetas, en lugar de llevar sus nombres, pues, lleven un valor que ellos escogen. Puede ser amor, valentía, honestidad, etcétera. Entonces, los valores para nosotros es mucho muy importante. Sí, es mucho muy importante para rescatar a nuestro país de todo esto, de toda la violencia que se ha estado viviendo, que cada vez ha sido más fuerte. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolid. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Hidratación total. Hidratación total. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Haztele.tv Bueno, estamos en el programa de leyes y justicia con estos chicos que son del equipo muy interesante. Son como 47 jugadores, ¿verdad? Sí. Son 47 jugadores que pues están probando una nueva técnica en el fútbol soccer. Entonces vamos ahorita a mostrarles a las cámaras cómo es el uniforme y lo que significa cada uno de los colores de ellos. Entonces, a ver, maestro, si explico, por favor. ¿Qué se explicó? Bueno, los colores del Politécnico para nosotros representan, pues el color blanco representa la pureza, la pureza de propósito. Y el guinda representa la sangre, la sangre pues mexicana, ¿no? Y por otro lado, el burro para nosotros es un animal muy noble que nunca se echa para atrás y que siempre va hacia adelante y soporta todo. Entonces, eso es lo que nosotros, nuestra fuerza pues. Si ustedes se fijan, el burrito está en la playera en dos partes. Del lado que es derecho, está pintado y del lado izquierdo está como en un bordado, ¿no? Este, a ver, sí. Y tiene ahí FC Politécnico que es el equipo y la imagen del burrito ahí está en blanco, ¿verdad? Está en guinda en un lado y como en blanco en el otro lado. El destaque en el escudo. Y el fondo es guinda también. ¿Y qué quiere decir liga top? Ah, es la liga de tercera división. Ah, muy bien. Tercera división profesional. Tercera división profesional. Entonces están en la liga. Trae el número del jugador, ¿verdad? En el pantaloncillo. El número del jugador, a ver que se vea tu número. Eso. Y trae unas medias negras abajo, ¿no? Sí, son guindas. Y guinda, las guindas están sobrepuestas sobre el negro y los tenis. Ese es el, la parte de atrás. La parte de atrás viene el nombre del club y el número también del jugador. Ah, ok. También ahí está Politécnico y el número del jugador. Ok, muchas gracias. Y entonces mañana juegan en... En el Deportivo Rosario Iglesias. Deportivo Rosario Iglesias, ahí por Villacuapa. Por Galerías Cuapa. Vamos a encontrar el equipo Ángeles de la ciudad. Van a encontrar el equipo Ángeles de la ciudad. Este, Galerías Cuapa está enfrente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama la calle? Ahí sí, no. No, va a ser el... El Deportivo Rosario Iglesias. Rosario Iglesias. No, es el Banrural, ¿no? No, 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 no. Sí, es el Deportivo de... Sí, el Banrural. Bueno, es el Deportivo... Este... ¿Cuáles son las canchas del Banrural? Es que bueno, porque todo lo que vemos aquí de las entradas son gratis. Y es difícil, ¿no? Sí, sí. Que encontrar cosas gratis. Entonces, yo creo que van sus familiares, ¿verdad? Sí. A verlos jugar. Pues invitamos a toda la gente que nos quiere ir a ver, pues los invitamos a que nos acompañen en los juegos. Este... Vamos a publicar, yo creo que la próxima semana, todos los demás juegos en Facebook para que, pues vaya la gente a vernos. Sobre todo, pues la comunidad politécnica, ¿no? Sí. Que creo que nos puede interesar un poquito más. Yo creo que el alma, el espíritu de los equipos, pues es la institución en la que están representando, ¿no? Sí. Entonces, la institución en la que representan obviamente es el politécnico. De hecho, nosotros... Yo no sabía las características del burro, ¿eh? ¿No? Yo sé que es un animal muy noble, un animal, pues, de carga que siempre ha ayudado, pero no sabía esas características. Sí, es difícil que se vaya para atrás. Sí, no se va para atrás. Siempre vas adelante y soporta todo, ¿no? De hecho, al entrar a la escuela del politécnico y al mismo equipo, se te enseñan todos esos valores para que tengas bien en claro que estás defendiendo y que... por quién vas a jugar. Pues es un orgullo, ¿no? Sí, es mucho orgullo. Y nosotros dentro del... nosotros dentro de todo este proceso, nuestro objetivo es jugar por México. Por encima del politécnico, por encima de todo. Nuestro objetivo es jugar por México. No, y está bien porque yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos. Muy orgullosos. Tenemos un genoma muy... pues podemos llamar el mejor del mundo, el genoma humano mexicano, porque tenemos una mezcla de raíces, una mezcla de razas, perdón, una mezcla de razas, que han hecho, que han ido perfeccionando nuestra raza. Hubo tanta mezcla, los árabes invadieron España 800 años, y los españoles a nosotros 400. Entonces, desde el Medio Oriente, se fueron mezclando, mezclando, y llegaron aquí... pues aquí había... aquí había castas, ¿no? Aquí había varias castas, los mestizos, los criollos, los mulatos, y nos fuimos mezclando, mezclando entre todos. Entonces, incluso llegaron africanos, porque se los traían como esclavos los españoles. Entonces, vino una mezcla que fue haciendo más fuerte, más fuerte nuestra raza, nuestra sangre. Y además, como... este... razas que luchábamos, pues recordemos que Hernán Cortés, siendo... no tenía muchos años, tenía veintitantos, él quema sus naves, se nos... quema los barcos. O gano, o me muero, ¿no? Porque eso estuvo muy fuerte. Y entonces, o ganaba, o se moría. Y lo mismo, la raza mexica, los mayas, los... todos los que los enfrentaron, pues también estuvo difícil para ellos, ¿no? Era la primera vez que veían a los caballos, que creían que era un solo... ahora sí que... Una sola persona. Una sola persona, tanto caballo como hombre, y pues a cualquiera no le imponía, ¿no? Y además que ellos traían, este... pues mosquetones que nunca se habían visto, así, los rifles de aquella época. Y este... y los cañones, muy fuertes. Yo creo que fue un gran heroísmo por parte de las dos razas que se enfrentaron. Y, pues, tenemos a unos seres maravillosos que somos nosotros. Sí. Hay que decirlo así. Yo creo que hay que echarnos porras y decirle al mundo, bueno, los mexicanos luchamos mucho. Somos personas que cuando nos fijamos una mental, la logramos. La logramos y le echamos todas las ganas del mundo para sacar adelante nuestros sueños. Y tenemos que empezar a cambiar esa idea que tiene en el extranjero de que somos corruptos y que todos somos narcotraficantes y que somos borrachos, etc. Hay mucha calidad en el mexicano. Mucha calidad. Claro. Hay gente muy importante, gente con principios, gente con valores, gente educada, gente profesional. Y queremos nosotros, este... es parte de nuestro trabajo porque trabajamos con jóvenes. Sí. Entonces, este... pues estos muchachos deben empezar a sentir ese amor por México. De hecho, ya lo tienen, pero hay que estarse lo reforzando, enforzando. Porque inclusive nuestra... tenemos una oración que antes de empezar nuestros partidos, este... Ah, pues rígala, rígala. Este... ¿la hacemos? Sí, sí, sí. ¿Quién tal vez? Que la gente sepa para que todo México se entere. ¿Nos ayuda usted? Yo, sí, claro. Bueno, nosotros repetimos. ¿A quién le seguimos? Empezamos. Creador. Creador. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por darnos un día más de vida. Y dejarnos... Y dejarnos jugar con alegría. Y dejarnos jugar con alegría. Danos la fe necesaria. Danos la fe necesaria. Y pasión por más. Y pasión por más. Para jugar por México. Para jugar por México. Y defender los colores y valores del Politécnico. Y defender los colores y valores del Politécnico. Con nuestro fútbol atómico. Con nuestro fútbol atómico. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Amén. Amén. Siempre equipo. Siempre equipo. Siempre familia. Siempre familia. Siempre Politécnico. Siempre Politécnico. Vamos, pues falta la porra. Ah, sí, la porra. Bueno, terminamos, ¿no? Vamos a echar la porra. Tú dirígala. Venga y dice. Uno, dos, tres. ¡Huerú! ¡Huerú! ¡Gloria! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! Politécnico, Politécnico. ¡Gloria! No, pues está padre. ¿Por quién jugamos? Por México. Y por un mundo más chingón. Así se decimos. Jugamos por México. Por un mundo más chingón. No, está muy bien. Pues es que la otra vez que vino el ingeniero Milton, nos dijo que ching, pues es energía. Sí, sí. Y go es bellazo. Y go, pues es actividad adelante, ¿no? Bueno, si se le dio otra perspectiva a la palabra que se ha ocupado de muchas maneras, nosotros les damos una acepción más productiva que nos impulse hacia algo mejor. Entonces go, pues ve y hazlo. Sí, bueno, pues es energía. Es energía. Hazlo bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nosotros tenemos el concepto de que es una persona realmente como poderosa, que puede realizar todo. Todo. Entonces, forma parte de nuestro argot mexicano. Nuestra cultura. De nuestra cultura. Entonces, no es, este, pues no es, para mí es muy motivacional. Es una palabra motivacional, ¿no? Sí. Para todos los que están en esto del deporte y para la vida misma. Tenemos que decir, bueno, yo valgo, yo merezco y creo en mis valores. Entonces nos convertimos en. Y también yo soy. Súper, supra humano. Sí. Entonces les enseñan valores también a los muchachos. Sí, toda la parte de la axiología la manejamos con ellos. Este, les pedimos que si tienen un valor, lo tienen que demostrar dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y si se dio cuenta en la oración, hablamos de siempre equipo, porque somos una unidad. Siempre familia, porque si no está la familia atrás de los muchachos. Sí, claro. Están solos. Es muy importante, es muy importante. Y finalmente, bueno, es por México. O sea, todo este esfuerzo lo estamos haciendo porque queremos un mundo mejor, pero también un México mejor. Y también pensamos que tenemos con qué tenemos lo más importante, que es el recurso humano. Y los mexicanos, todos en general, ya lo ha dicho nuestro señor presidente, somos buenos. Yo creo que sí, que básicamente el mexicano, somos seres humanos buenos, somos seres humanos amorosos. También somos seres humanos muy alegres. Nuestra música, pues, ha rebasado fronteras. Ya nuestro mariachi anda por todos lados. Este, en Europa, ya se oye en Rusia, en París, en España, pues no se diga. Entonces, en gran parte de Europa está sonando la música mexicana. Y es que todo lo hacemos con alegría y con el corazón en la mano, ¿no? Nos hermanamos con las personas, que eso también nos tiene en muy buena estima a los mexicanos. Yo creo que hay algo muy importante. Yo considero que nos distingue de otras personas de otros países. Somos gente muy solidaria. Sí. Nosotros somos solidarios. Dios ya se vio en los sismos, sale uno y da la vida por el prójimo. Entonces, eso en otras partes del mundo no sucede. Sí. Creemos que podemos, con ese valor, con esa solidaridad, ahorita que estamos pasando una situación muy difícil en nuestro país, pues podamos cambiar, empezando por uno, ¿no? Sí. Pues yo creo que Dios nos ha sostenido con su mano poderosa porque hemos pasado por crisis muy fuertes y de todo. Hemos pasado por crisis económicas difíciles y seguimos saliendo adelante por las ganas que le echamos todo. Sí. Entonces, qué bueno que ustedes le inculcan a los chicos valores porque hemos estado en una época de violencia porque se han perdido los valores que se adquieren con la educación. Entonces, estos valores de respeto a la vida, respeto a la integridad física del prójimo, muy importantes, es lo que se ha perdido. Entonces, hemos llegado a una situación preocupante al grado de que cuando salimos de nuestras casas nos encomendamos a Dios porque la verdad las calles han estado difíciles. Yo me acuerdo que en mi niñez, pues sí jugábamos en las calles, ¿no? Sí. Y de todo, canicas, trompo, yo-yo. Y si anochecí, podíamos estar ahí, no pasaba nada. Y ahora, pues a correr, ¿no? Sí. No nos queda de otra. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo ha sido? Gracias por ver el video. ¿Y Sergio? Yo pues en las fechas de inicio de año vi igual una convocatoria para ingresar al equipo. Yo previamente había estado buscando un equipo profesional y pues vi esa oportunidad y fui a probarme con el EFSC Politécnico. Ah, pues está bien. Sí. ¿Y cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Pues más que nada un equipo armonioso y por parte de directivos hacia jugador y viceversa, ¿no? Y pues muy buenos los entrenamientos. La verdad sí tienen mucho conocimiento los entrenadores y nos enseñan de lo que ellos saben. Sí. Lo que han aprendido y demás. Yo creo que es lo importante. Y entonces, maestro, usted nos iba a comentar algo. ¿Del fútbol o de otra cosa? No, pues sí, del fútbol. Sí. Bueno, pues que el sistema de fútbol atómico fundamentalmente se juega como si fuera una partida de ajedrez porque de alguna manera tenemos el partido, la cancha pues dividida en sectores y según el sector en el que se está, cada posición debe de hacer algo en específico. Claro, es todo un trabajo, ¿no? Porque pues lleva tiempo a entenderlo. Nosotros tenemos ya todos los manuales de todo el sistema completo. Inclusive tenemos la certificación del ISO de nuestro proyecto. Ah, sí, también. Y ya está certificado el trabajo, todo el proceso del fútbol atómico. Y bueno, pues también nosotros jugamos con diferentes tiempos. O sea, no jugamos a cuatro tiempos como se juega normalmente el partido, el primer tiempo, el segundo tiempo y se acabó, ¿no? Entonces hablamos del tiempo en que nosotros tenemos la pelota, el tiempo en que la pelota esté en tránsito y el tiempo en que el contrario tiene la pelota. Ah, ok. Entonces son diferentes tiempos de juego dependiendo quién tenga la pelota. Entonces todo eso tiene que ver con leyes y sistemas del fútbol, la metodología y el lugar donde esté la pelota y lo que cada jugador tiene que hacer dependiendo del espacio en el que esté. Y una de las cosas más importantes es que se trabaja en armonía. Eso es importante. Se trata de que haya armonía en el juego y al mismo tiempo que no sea mecánica el juego y la posición de los muchachos, sino que sea creativa, ¿no? Eso es muy importante. Además es muy importante hacerles ver a ellos que lo que están haciendo es muy bueno, muy emotivo y que los haga luchar y salir adelante para obtener sus sueños. De hecho es un sueño. Porque como ustedes saben, el fútbol, pues para llegar a ser jugador profesional en México cuesta mucho trabajo. Hay que pasar por muchas, 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 muchas aduanas y mucha, 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 mucha corrupción. Y para nosotros, no es por ahí, nosotros estamos pensando en los valores, estamos pensando en los muchachos y que ellos se ganen su puesto, se ganen su esfuerzo. Los que juegan de titulares, están de titulares porque se lo han ganado. O sea, no hay corrupción, no hay nada más que eso. Tenemos la meta que muy pronto, este, si el creador nos ayuda y las cosas se dan, pues tendremos nuestro primer equipo de primera división. Sí, pues sí. ¿Y cómo van, este, cuántos juegos van ganando? Acaba de empezar el torneo. La semana pasada empezó, igual el viernes tuvimos partido contra equipo de escuela de alto rendimiento, pero perdimos tres, dos. No, pues sí, pero acuérdense que nadie gana sabiendo, ¿no? O sea, nadie nace, perdón, sabiendo, nadie nace sabiendo. Entonces le tienen que poner muchísimas ganas porque apenas se están integrando como equipo, ¿no? Y entonces todavía les falta la integración como equipo para jugar como un solo hombre, como decimos nosotros, ¿no? Pues esta camada de jóvenes, pues es primera vez que juegan. Son puros jóvenes. Ya los otros equipos ya tienen jugadores con más experiencia. Y nosotros, la mayoría de todos ustedes, son nuevos en el equipo. Son nuevos en el equipo. O sea, es la primera vez que empiezan a jugar fútbol atómico. Y pues lógico, estamos arrancando el sistema y también estamos arrancando el torneo. La segunda fecha es mañana. Sí. Entonces, este, pues esperamos. Pues les deseamos mucha suerte. Vuelvan a decir, este, las características de dónde va a ser el partido. Va a ser en el Deportivo Rosario Iglesias, en frente de Galerías Cuapa. ¿En qué calle dijimos? Parece que es Calzada del Hueso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé exactamente cómo se llama la calle, pero está por, este, por donde está Liverpool. La calle está, ¿cómo se llama? Sí, es muy conocido Liverpool, ¿no? Está por allá, llegar a Periférico. A las 11 de la mañana. Sí, en cierto partido. No, está bien. Y qué bueno, qué bueno que tuvieron la idea, que lo crearon el equipo y que ahorita, pues, ya están arrancando, ¿no? Para, este, para estar dentro de torneos y demás. Sí, estamos en ese trabajo. Y, pues, echándole muchas ganas. Sí, en todo proyecto lo difícil es comenzar, ¿no? Pero sí es muy, muy importante el entrenamiento para que vayan, este, trabajando en equipo. Sí, claro. Y se conozcan bien, pues, para el movimiento de la pelota. Y, pues, ya cuando tienen eso listo, pues, ya es más fácil todavía, ¿no? Sí, sí. Y, entonces, este, usted no ha dicho, pues, está muy cerca de ellos, ¿no? Sí. No, yo estoy en la parte deportiva. Yo estoy en la parte administrativa, dentro de la directiva del equipo. Y, bueno, nosotros vemos las, las filiales. Entonces, necesitamos tener un semillero de jugadores para alimentar nuestros equipos. Entonces, estamos tratando de arrancar el proyecto de las filiales para poder tener filiales en toda la ciudad y en el país. Hoy día tenemos una en Texcoco, hoy día tenemos otra en Nayarit, pues, la que tenemos allá en el Deportivo Calles. Ya tenemos tres, cuatro filiales, pero necesitamos más. Entonces, también es parte del, pues, el trabajo administrativo que hay que hacer para que, pues, crezca el proyecto, ¿no? Sí. Creo que es muy importante, este, seguir impulsando y apoyando. Sí. Y entrenando, que es bien. Es que sí, para que puedan funcionar como un equipo, así que se necesitan conocer y acoplar al juego cada quien. Y ahorita que, pues, que somos más de, más de 40 jugadores, pues, la competencia está, está buena. O sea, somos, somos cinco porteros y prácticamente cada posición son más de, más de tres o cuatro jugadores. No, pues, está muy bien. Sí. Entonces, este, échenle muchas ganas. Les deseamos también mucha suerte para su torneo de mañana. Ojalá y que parte de nuestro público vaya a verlos, que le están, le están echando ganas. Además, la edad que tienen es una edad fabulosa, fabulosa para el ejercicio y que, este, encaucen todas sus energías hacia, hacia el deporte. Y tan bonito que es el fútbol, zócalo. Sí. Porque es muy, este, es una actividad física muy importante que se tiene que hacer con mucha alegría, con mucho entusiasmo, para sacar adelante al equipo. Y, bueno, sobre todo, funcionar como familia, como dice aquí el maestro. Sí, somos, dentro del equipo somos una familia, pero también sus padres, de los muchachos, amigos, son otra familia. Y la familia nuclear que cada uno de ellos tiene. Y, bueno, pues, para nosotros la familia es parte muy importante de, de este, de este trabajo. Hay que unirlos a todos, ¿no? Sí. Trabajar en un solo, como un solo hombre, ¿no? Sí, la unidad, que finalmente es el objetivo. Somos una unidad. Inclusive, decimos que esta parte de la mano son los jugadores, esta parte es el cuerpo técnico y esta parte es la directiva del equipo. Así. Sí. Ahora sí que, este, a luchar. A luchar. Con todo, ¿no? Entonces, este, pues, los felicito. Les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y sí me gustaría que cada quien, cada uno de ustedes, dé un mensaje a nuestro público, porque ya nos falta poquito, ¿verdad? Para terminar el programa, entonces sí que cada uno de ustedes dé un mensaje de ánimo. A ver, este, Antonio Ramírez. Pues, no sé, este, simplemente que gracias por apoyarnos a todo el público, a quien vaya a visitarnos a los partidos, a todo. Que no dejen de apoyarnos, somos un gran equipo, representamos una gran casa de estudios y esperemos estar en todos nuestros partidos. Jugamos la mayoría de veces en viernes y que no dejen de apoyarnos, vamos a lograr algo bueno. Y ahora, Sergio López. Bueno, pues, igual un agradecimiento al público que nos ve y, pues, igual que nos apoyen, que porque nos, este, nos, eso nos alienta a seguir echándole ganas y seguir con el equipo hacia adelante, ¿no? Y que, pues, siempre se, se practique, no nada más el fútbol, pues, cualquier deporte que, que sea bueno para, para la, para el desarrollo de, de los jóvenes. Maestro, ¿qué, qué, qué pensar? Bueno, pues, a mí me gustaría, primeramente, pues, darle las gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para invitar, pues, a toda la comunidad de estudiantes, profesores, administrativos, directivos del Politécnico, que vengan con nosotros, que hagamos este proyecto, lo hagamos grande. Y que, aunque nosotros somos un equipo que estamos diferentes al Instituto Politécnico Nacional, nosotros somos jugadores, directivos, somos de la comunidad politécnica. Entonces, este, pues, pues, quisiéramos que trabajara, trabajar juntos con, con las autoridades del Politécnico para que podamos conseguir, pues, algo importante para el fútbol y sobre todo para el Politécnico, ¿no? Creemos que, perdón. Me parece muy bien. Me parece muy bien eso. Desafortunadamente nos tenemos que ir. Les damos gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante este programa. Y, bueno, hay que hacer deporte, muchachos. Hay que tratar de reactivar nuestros valores. Esto fue Leyes y Justicia y yo soy Letys Rojas. Hasta la próxima. Haztele.tv Haztele.tv Haztele.tv